Bueno, estamos en Sevilla. Para Alberto un saludito, para Chulé, para la gente que no está. Hay que estar aquí, no es lo mismo. Ya le pongo unas gozadas y nosotros esto va a ser diferente. Se va a echar de menos. Está el Sergio, Sergio. Por ahí están Kimi, Miguel Soseda, Carlos Salguez. Kimi, un saludito para Alberto, Chulé. ¡Alberto! Bueno, chicos, estamos aquí en Sevilla, que nos lo estamos pasando bien. Que te mueras ya, tío. Esta tonta no llega viva a casa. ¡Ay! ¿Quién nos llegamos? ¡Nada! ¡Chilenio! Nada, que gracias a nosotros, pero bueno. Estamos, no sé por dónde estamos. ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? Claro. Exactamente, estamos enfrente de Isla Mágica. Hemos pasado un puente de unos 100 metros. Y ahora estamos andando. Y vamos a ver esa torre. Si alguno sabe lo que es, que nos lo diga. ¡Eh, la polla de Alberto! ¡Eh, Carlos! ¡Vale!